¿Por qué una murga exclusivamente de mujeres? Porque en Agüímez hay una gran tradición carnavalera, como tú has dicho, y entonces las mujeres no teníamos esa participación que debería de tener un pueblo con tanta tradición y por eso el hecho de una murga de mujeres. Las salamandras continúan en la historia de nuestro carnaval. ¿Qué le dirías? Bueno, pues yo les diría que gracias por seguir. No imagino un carnaval sin las salamandras. Se merecen un respeto y un hueco en la historia de Agüímez porque no fue fácil empezar, pero es que tampoco es fácil mantenerse. Gracias por ver el video.